Más tentáculos, más violencia y más salvajismo. Ya os dije que quedaba todavía mucho Uro Tsukidoji por delante. ¿Qué tanto popularizaron aquel entai con tentáculos que casi 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 se convirtió en un género en sí mismo? Empezamos. Uro Tsukidoji 4, el jardín secreto se llamó en España. Uro Tsukidoji Inferno Road en inglés. Esto es un poco curioso porque esto fueron cuatro ovas. O sea, perdón, tres ovas nada más. Este fue uno va menos que Uro Tsukidoji 3. Pero es que además no salió de manera regular. Regular. Nos tenemos que ir a diciembre del 93 para que salga el primer ova. Luego, bastante seguido, en marzo del 91 sale el segundo ova. Pero es que pasarían 14 meses. Tendríamos que llegar al 20 de mayo del 95 para que concluyese este Uro Tsukidoji 4 y saliese el tercer ova final. Dijéramos que aquí la franquicia ya daba muestras de un terrible cansancio. Ya la animación ya no está nada cuidada. El diseño de los personajes es horroroso. Pero bueno, este Uro Tsukidoji 4 plantea una historia continua a lo que hemos visto en la A3. Buyu, aquella criatura nacida del fuego del Chojin, que no es ni un hombre, ni un hombre bestia, ni una nueva especie. Se va con la niña que nace y acaban como en un sitio que lo gobiernan niños. Un sitio que viven niños. Y en concreto, tipo, casi recuerda a los de Mad Max, más allá de la cúpula del trono, pero con ese filtro japonés donde todos los niños van bien vestiditos. Y en concreto hay un niño que es el líder, que es un cabrón de niño, ¿no? Tiene como poderes mentales y el crío, pues yo qué sé, en un momento dado aparecen unas tías y el tío las controla mentalmente para violarlas o para que en concreto se follen a Buyu. Una depravación. Estamos en Uro Tsukidoji y evidentemente es súper depravado todo. A todo esto, y aquí viene el kit de la cuestión de Esturo Tsukidoji 4, ha nacido el hijo de Akemi y Nagumo. Entonces, con esta niña que va con Buyu, que probablemente sea Kyo, pero lo tenemos muy claro, y con el hijo de Nagumo y Akemi, si se juntan, lo que puede pasar, pues nadie lo sabe, ¿no? Nadie tiene muy claro qué puede ocurrir. Y ahí está el kit de la cuestión. Aquí en este Uro Tsukidoji 4, si os acordáis, os dije que en la 3 Amanoyaku perdía mucho protagonismo. Estaba ahí, pero que se quedaba como testigo de la historia. Aquí Amanoyaku recupera bastante protagonismo. Volve a ser una historia donde él es el protagonista principal, ¿no? También es un personaje muy principal, Ebuyu. En Esturo Tsukidoji 4, que como os he dicho es una película mucho menos cuidada, una a 3 Ovas mucho menos cuidados que los anteriores. El kit está en el final del último Ovas del tercero, en cómo concluye este jardín secreto o este inferno rojo, ¿no? Ahí está el kit de lo que podría haber sido Uro Tsukidoji 5 y no fue. Me encanta cómo coge ritmo cada temporada. Parece que no, pero llevamos ya un tiempo haciendo vídeos otra vez de manera regular aquí en Videoclub de Cine, en esta quinta temporada de Fang of Fang. Y las cosas, bueno, pues poco a poco vuelven a su cauce. Si todo va bien, y esto, bueno, esto va a depender más de vosotros que de mí. Si todo va bien, poco a poco iremos recuperando las viejas temporadas de Fang of Fang, de un modo u otro. A ver si se me ocurre algo especial para ir recuperando los vídeos antiguos. A ver si eso atrae a nueva gente que se quiera apuntar a la fiesta. Mientras tanto, recordad que siempre vais a tener estos pequeños shorts de avance antes de un Fang of Fang. Y estos otros vídeos que van acompañando al canal. Durante el mes de octubre, estad atentos porque va a haber una sorpresa. Yo, si fuera vosotros, buscaría Videoclub de Cine en TikTok. Que durante el mes de octubre va a ser divertido. Va a ser divertido este Videoclub de Cine en TikTok. Por supuesto aquí en Fang of Fang también. Así que, estad atentos. Urotsukidoyi, tal y como lo conocemos, tuvo un final muy triste. Un final que casi se estrenó por las malas o casi se filtró en internet. En 1996, a finales, en diciembre aparece... Bueno, se produce, pero no aparece todavía una cosa llamada, un único ova. Llamado Urotsukidoyi The Final Chapter. El episodio final. Se vio unos años más tarde y es un ova que no está terminado. Le faltan secuencias, le falta terminar. A veces la animación no está completada, entonces faltan frames entre una misma... ¿Sabes? Entre una animación faltan frames entre medias. Es un poco desastre, ¿no? Pero bueno, continúa con el final de la 4, ¿no? De lo que hizo la niña, ¿no? En la 4 con el hijo de Akemi, Naguma. Y en este caso la cosa es que de golpe Akemi despierta otra vez. Sigue enamorada de Naguma, despierta, ¿no? Porque es como que ha habido un reinicio, ¿no? Y mientras tanto, Amanoyaku se tiene que enfrentar a los hijos de Urotsukidoyi en una terrible batalla, ¿no? Además hay como un montón de flashbacks a... Bueno, flashbacks recupera algún personaje de historias anteriores, ¿no? Es muy confusa esto de Urotsukidoyi 5. A mí hay ratos que me llama la atención porque tiene ciertos puntos en común con la saga Matrix, ¿no? Porque no tenemos muy claro si el mundo en el que está Amanoyaku viendo o siendo testigo de lo que es es algo real o es algo totalmente artificial creado por el Chojino, por sus hijos o lo que sea. Es una pena porque, como os dije, la 4 ya denotaba... Ya se veía el terrible... No, la terrible decadencia de Urotsukidoyi. Este quinto... Esta quinta parte de un único vaina acabado es la muestra de que aquello ya no tenía más futuro. Entonces... Lo triste es que nunca sabremos cómo termina ese arco argumental porque... Lo siguiente que ocurrió... Como es habitual, fue un reboot de toda la saga. ¿Recordáis que en el videoclub del cíclope de Urotsukidoyi, en el primer vídeo, os traje el DVD de la primera película? Bueno, pues... Unos años más tarde, cuando los videoclubs se estaban cerrando, encontré Urotsukidoyi 2 en VHS. Como dije en el vídeo de Urotsukidoyi 1, esta película, que dura 84 minutos, aquí en España, se editó en un solo VHS. Pero reúne los dos OVHS, pero reúne los dos OVAS. Como ya os dije, una película que es súper divertida, a pesar de no ser el Urotsukidoyi 2 que en principio soñábamos. Una película muy divertida porque mezcla la Nazi Explotation con todo este universo tan desviado de demonios, hombres, bestia, humanos, fin del mundo y todo lo que fue Urotsukidoyi. Yo ahora mismo las estoy intentando encontrar en Blu-ray, pero me está costando una barbaridad hacerme con esta saga en alta definición. Y es que a lo largo del año 2002 aparecen tres OVAS, que se llaman de Urotsukidoyi 2 en español o en occidente se la conoce como Urotsukidoyi New Saga. En Japón, de Urotsukidoyi. En vez de Urotsukidoyi, de Urotsukidoyi. Y es un reboot en toda regla de Urotsukidoyi. Básicamente es una reinterpretación en tres OVAS, de los tres OVAS de la primera Urotsukidoyi. Aquí volvemos a un mundo en el que... Lo que pasa es que cambia detalles. La animación es mucho más moderna, pero no está tan cuidada ni es tan sucia. Ya peca de ser una animación mucho más convencional, de lo que estamos habituados a ver en el anime, sobre todo en el Entai de consumo rápido. Y eso es un punto muy negativo de este Urotsuki. Aquí cuenta la primera película, pero un poco reinterpretada, ¿no? En este caso, Nagumo y Osaki, el atleta aquel que era un hijo de puta de la primera película, ¿no? El que crea a Manoyaku, que es el Chojin, pero que acaba el tío quemándose, luchando en una frotea de un edificio con dos demonios y tal. Aquí Nagumo y Osaki son amigos de la infancia, ¿no? Y ocurre lo mismo. Su sangre se entremezcla, la de Nagumo y la de Osaki, y Osaki lo propaga a una chica que es una amiga suya de toda la vida, la viola y se le va a la olla y ocurre lo mismo. Y en este caso, aquí no tenemos a Kemi. Bueno, sí la tenemos, pero no de otra manera. Aquí hay otra chica, Niki me parece que es, no me acuerdo del nombre, que es la mejor amiga de Nagumo. Y por otro lado está Manoyaku, la hermana, el bichito este que es como un mono gris con la cola al aire. Todo eso está igual. Y el argumento básicamente es el mismo, como el Chojin va despertando en el interior de Nagumo. Una de las cosas más curiosas que tiene, y bueno, los viajes a las otras realidades de Manoyaku, las luchas, todo eso está más o menos igual. Una de las cosas más llamativas que tiene es que las secuencias de sexo son mucho más explícitas y sin censurar. O sea, es un punto muy negativo porque es más un entai de consumo muy rápido, como ya he dicho, más que una película con un alto contenido sexual como eran las anteriores. Aquí es literalmente un anime pornográfico. Y bueno, tiene sus cosas, tiene sus momentos. A mí una de las cosas más llamativas de Urotsuki es el cambio del personaje de Akemi. Akemi que era la chica virginal en toda la sala anterior, en la primera película. La animadora, que se enamora de Nagumo, que luego es la portadora del Chojin en su vientre. Todo lo que es el personaje de Akemi. Akemi aquí es como una mística que vive en las calles de Osaka, que es capaz de ver el futuro. Es un personaje rarísimo aquí. Además, aparece muy poquito. Esta película se centra menos. Curiosamente bueno, es que como son tres obras, se centra menos en Amanoyaku. Es que Amanoyaku luego en realidad, aunque es el que da las hostias, es el que lucha, es el tal. Es un personaje terriblemente aburrido, ¿no? Y se centra más en Osaki y en Nagumo. Y en las chicas, porque cada uno tiene una chica a su alrededor, ¿no? Que pivota a su alrededor y que tiene una historia con él. Como en el primer Urotsuki doji, lo mismo. Cuando descubrimos que Amanoyaku es el Chojin, se desata toda la tragedia. Y pues todo se encamina hacia un final, donde el mundo se va a terminar. Porque aparece este super ser, este demonio, ¿no? Que va a destruir las tres realidades para unirlas supuestamente en un único mundo perfecto. Para mí de Urotsuki está mejor que la cuatro. Está mejor que Urotsuki doji cuatro, que Inferno Ruud. Y por supuesto que esa quinta película, ¿no? Que ese quinto ova o esa quinta parte, ¿no? Final que fue un solo ova, que fue un horror. Pero está muy lejos de Urotsuki doji uno, dos y tres. Está muy lejos en tono, en personalidad. Este de Urotsuki es muy impersonal. Ya os digo que es un vulgar manga pornográfico más. Entonces, pierde mucha personalidad. Es, bueno. De todas maneras, si sois completistas de sagas como yo, y sé que sois completistas de sagas como yo, si habéis visto Urotsuki doji uno, dos, tres, cuatro, habéis buscado ese cinco inacabado, estoy seguro que si no lo habéis visto, buscaréis este Urotsuki doji ni usaba para verlo, porque os está picando la curiosidad. Incansables buscadores de placer. Pues este ha sido nuestro curioso repaso a toda la saga Urotsuki doji. Quedan un montón de fan-go-fans. O sea, el siguiente va a ser una cosa salvajísima. O sea, va a ser una cosa increíble. Y además, traemos a fan-go-fan una de las sagas más famosas de la historia del terror de los años 70 y 80, así que, y primeros 90, así que cuidado que lo que viene, lo que está por venir es increíble. Mientras tanto, pulgarcito hacia arriba, que sube nuestro ego, suscripción, campanita, nos seguís en redes sociales y todas esas cosas que hacen los youtubers de verdad. Nos vemos pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.